Un hombre natural de Chibolo Magdalena puso fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento en el municipio del Copay, lugar a donde se había residenciado desde hacía muy poco por compromisos laborales. El sujeto fue identificado como Luis Eduardo Borque Zapata de 30 años, que fue encontrado colgado por un compañero quien logró auxiliarlo y llevarlo hasta el hospital San Roque de la localidad, donde ingresó sin signos vitales según el reporte policial. El hombre estaba colgado en una viga del techo de la vivienda donde residía, lugar donde tenía poco tiempo de acuerdo a lo manifestado por algunos parientes a las autoridades. Borque Zapata era natural de Chibolo, desde hace 15 días había llegado a radicarse en el Cesar. Hasta ahora sus familiares desconocen los motivos por los cuales este joven tomó la fatal determinación, ya que no tenía problemas graves que pudieran atormentar su existencia.